En su programa Prevención y Acción, el presidente Iván Duque anunció que se tomó la decisión de prohibir la pesca de tiburón en Colombia, ya sea de forma artesanal o industrial. Según el jefe de Estado, hay poblaciones que vienen ejerciendo la pesca artesanal desde hace tiempo, por lo que se empezó a trabajar con el equipo de gobierno para iniciar con ellas un programa de pagos por servicios ambientales. Por su parte, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, afirmó que los tiburones ejercen un control descendente en sus ecosistemas y están en la cúspide de la cadena alimenticia de los océanos. También explicó que llegará con su equipo de negocios verdes para brindar la posibilidad de desarrollar una sustitución de actividades y así garantizar una fuente de ingreso a estas comunidades. Pero hoy quiero decirles que hemos tomado una decisión de gobierno. tiburón, soportada y sustentada. Y es que se prohíbe en Colombia cualquier forma de pesca de tiburón, sea industrial o sea artesanal. Y como sabemos que esto trae efectos en algunos sectores de pesca artesanal, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Agricultura, estableceremos a través de un decreto las medidas de compensación para atender a este sector y que todos nos unamos en la protección de esta importante especie que tiene unas contribuciones muy claras a la naturaleza.